Dio, distancia cero. Catarsis, la explosión de tus sentidos. Bueno, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy ya se saludaron, creo que toda la mesa de trabajo. Yo les doy un... Ya, qué pena contigo. No se preocupen, me encanta eso que estés al mando del programa. Felicitaciones. Gracias. Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante. Vamos a hablar sobre las plataformas, apps o apps, que se están generando para fomentar la lectura. Tenemos a nuestra invitada, es Bania Ferrufino Medina, estudiante de publicidad y marketing. Ella es escritora de Wattpad. Hola, Bani, ¿cómo estás? Hola, aquí, ¿todo bien? Muchas gracias. Bueno, Bani, primero que todo, bueno, cuéntanos de qué tratan las aplicaciones, para fomentar la lectura, como Wattpad, como Swick, todo esto. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí, Wattpad y Swick van más de la mano para, no solo para fomentar la lectura, ¿no? Sino para motivar a las personas que se animen a mostrar su trabajo. Porque no todos tienen la chance de encontrarse con un editorial en su camino. Entonces, con manera de mostrar las aplicaciones. Bueno, y a la hora de escribir, ¿cómo logran la inspiración para todas tus historias? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, es un poco complicado. ¿Aló? ¿Aló? Dale, sigue, tranquila. Te escuchamos. ¿Aló? Ah, ya, perfecto. Eh, bueno, en un principio, más que todo, yo me dedicaba mucho a ver lo que, lo que son películas, novelas. Luego empecé a leer, y ahí ya me nació la, la, las personas de querer crear algo, ¿no? Y así partieron las historias. Hola, Vani, buenos días. Eh, bueno, acá te voy a hacer otra pregunta, y... Buenos días. ¿Me escuchas? Aló. Hola, buenos días. Sí, sí, ahora sí. Sí, eh, tengo dos preguntitas. ¿Cuál es el público al cual te diriges? ¿Y cuál ha sido tu obra más destacada que has publicado en esta plataforma? O más bien, la más acogida por el público. Bueno, normalmente mi target, o sea, mi público, son jóvenes de 18. Voy a poner un rango en lo que respecta el, un, límite, porque si me llegan a leer 30 años, de 45. ¿Por qué escribo para este público? Porque me gusta mucho lo que es manejar todos los géneros, cuando hablamos de drama, la comedia y lo que es un poco la erótica. Y mi historia más destacada ha sido aliados del amor en su segunda versión, cuando ya se le escribió para su publicación. ¿Qué es el género histórico? Bueno, es para los que no saben. La novela que Vanny escribe es sobre un género histórico, tiene un poco de romance, habla sobre la época en Londres, sobre su época dorada, en donde todo, en la parte del ducado, del marquesado, estaba de moda. Es una época un poco controversial para las mujeres, es una obra que se da hacia la parte romántica, pero que también tiene su parte histórica, demuestra muchos hechos históricos que son fundamentales para reconocer y recordar. Bueno, una preguntita más, de pronto ya al estar inmersa en estas plataformas, ¿allí se realizan concursos o cómo son este tipo de concursos para las personas que quieran participar? Bueno, normalmente los que yo he visto en Wattpad son más que todo informales, porque son de... tienen sus cuentas y te ofrecen participar en concursos que ellos crean, ¿no? Igual es bueno, porque mucha gente sí los está viendo, o sea, los están leyendo, siguen las sugerencias de que Venta Lea Historia, pueden votar. El concurso más fuerte que tiene Wattpad es el de los... ¿What is? ¿What is? No me equivoco. Sí. ¿What is? Que no participo en... Exacto, en esos. Que no suelo participar, porque la verdad siempre me pisa la fecha, pero tengo entendido que ellos a los ganadores les hacen su publicidad una vez que termine el concurso. Hay algunos escritores que por medio de estas plataformas, podemos decir un poco escritores informales que por medio de estas plataformas han publicado diferentes... Han publicado sus historias, sus escritos en diferentes... en diferentes cadenas que comercializan, pues, los libros y, pues, que normalmente llegan a países, pues, como Bolivia, Colombia, España, que, pues, es en donde está fuerte la lectura. Perdón, se acordaba... ¿Cómo? ¿Será que me puedes repetir la pregunta? Bueno, imagínate que, o sea, tú nos mencionabas ahorita algo sobre los escritores informales y que ellos han tenido, pues, mucha popularidad en Perú, en Bolivia, aquí en Colombia, en España. Cuéntanos un poco más acerca de, o sea, cuellos como... ¿Cómo surgen? Sí, ¿cómo surgen? ¿Cómo inspiran a las personas? ¿Cómo se conectan y crean una conexión entre todos ustedes? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que cuando uno empieza a escribir en Wattpad y empieza a conocer gente, una amistad, entonces, yo creo que eso es lo que ayuda al escritore a llegar a un público más ampliado porque no hay... ...comunicar a veces a los comentarios, a los... entre todos, los grupos que a veces se hacen de Wattpad, de Facebook, entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ahí es donde los escritores informales logran surgir más en el mundo literario y a veces, gracias a los mismos lectores, logran ser captados por editoriales. Otros optan por la autopublicación. Bueno, sabemos que tú tienes un libro que está publicado en Amazon, cuéntanos de qué pues trata la historia, si tiene más sagas, todo esto. Sí, efectivamente, el libro es Aliados del Amor, el que ha tenido buena aceptación, es el primer libro de la serie Libertinos Enamorados, es una saga de ocho libros y hasta ahora tiene dos 0.5, o sea, que vienen entre historias. la historia habla de un drama que quedó en desgracia porque su prometido la dejó a días antes de la boda por irse a América. entonces, eso condena a nuestra protagonista a años de exilio social y ya para el final de su temporada, para su última temporada este personaje regresa con el fin de causarse con y tratar de conegir el daño que ha causado. Bueno, Ani, acabamos con otra pregunta. Entonces, ¿qué le recomiendas a una persona que desea escribir pero no tiene inspiración? ¿Qué le recomiendas? Bueno, normalmente yo le recomendaría distraerse, hacer lo que les gusta, escuchar música, ver feries, ver películas o salir porque cuando llega el momento de que uno tenga que hacerlo no es bueno presionar porque a veces quieres. Entonces, yo les recomendaría relajarse antes que nada y encontrar lo que les gusta hacer y que los inspire. Bueno, estábamos hablando con Vania Ferrufino Medina, ella es escritora de Wattpad Swig y tiene actualmente un libro en Amazon. Bueno, Vani, muchas gracias por tu entrevista, por acompañarnos desde tu país, Bolivia y pues esperamos que te haya gustado la entrevista. No sé si tienes alguna invitación para todos nuestros oyentes de que te vayan y te busquen en tus perfiles, que lean tus historias y pues que las compren. Hola. Dale. ¿Nos escucha? Sí, dale. ¿Nos escuchas? Bueno, vamos acá con una pausa institucional y ya volvemos. Disculpa, ¿puedes apagar tu cigarrillo o fumar fuera de la U? ¿Pero por qué? El humo del cigarrillo resulta molesto y nocivo para los demás. Además, en la universidad no es permitido y menos en espacios cerrados. Disculpa, no pensé que fuera tan molesto. Por respeto y cultura, no fumes dentro de la universidad. Gracias. Esta es una campaña de Sintopía Radio. Distancia cero. Ay, no, tengo mucha hambre y no sé qué comer. Yo igual, ¿por qué no vamos a Greta a Vinagreta? Allá tienen platos exquisitos e innovadores. Frutas, postres, dulces, todo lo que quieras y tienen un gran servicio. ¿Y qué estamos esperando? Vamos, yo invito. Esto huele delicioso. Exquisito. Ahora Greta a Vinagreta es mi lugar preferido para venir a comer aquí en la universidad central. Oye, pero domino a papa. No, no, ¿qué te pasa? No me las quites, están deliciosas. Y bien, esta canción que acabamos de escuchar se llama Shot Clock, estrenada el 11 de octubre de 2018. Es la cantante y compositora inglesa Ella Mai. Esta joven cantante de R.I.B. Recordemos que las siglas significan Riff and Blues. Y bien, ella es de madre jamaiquina y de padre irlandés y está destacando bastante en el mundo musical. Perfecto, entonces, aquí Catarsis trayéndole a usted nueva música, nueva música para disfrutar de este maravilloso viernes. Música de diferentes compositores, cantantes. Hoy nos vamos con una persona que no habíamos traído a este programa, pero, aparte de eso, recuerden nuestras redes sociales, pueden seguirnos en nuestra Instagram, Sintopía Radio Piso Radio UC y en Facebook por ACN. Recuerden que el nuevo Instagram de Sintopía también es por ACN, pueden buscarlo y pues nos pueden seguir, pueden contactar con nosotros y utilizando el hashtag Sintopía Radio y el hashtag Distancia Cero. Por el momento vamos con unas notas de efemerides. Música de enero Bueno, los acontecimientos más importantes de día de hoy, primero de marzo, es que es el Día Internacional para la Cero Discriminación, una noticia pues importante para todo el mundo, el Día Mundial del Reciclador de Base también. El primero de marzo de 1565 también fue fundada la ciudad de Río de Janeiro y en 1975 se abrió la Feria del Libro en Argentina. Hace 574 años específicamente, en 1445 nace en Florencia el pintor Sandro Botticelli, el creador de Nacimiento de Venus, una de sus obras más reconocidas. Bueno, y un poco más para acá, en el año 1998, el primero de marzo, la película del Titanic se convirtió en la primera película en recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo. La película del Titanic, amor, ¿qué piensan cuando escuchan Titanic? No me la he visto. Desgracia. Amor, amor puro. Les fallé. No, y es impresionante lo que logra James Cameron al ubicar esta película como una de las más taquilleras de la historia y asimismo ubicar la más taquillera hasta el momento que es Avatar, así que este director haga lo que haga es impresionante. Aparte, hoy cumpleaños Justin Bieber, me acaban de decir. Así, feliz cumpleaños. Justin Bieber. Feliz cumpleaños. No veo por acá una canción de Justin Bieber. Ahí fue, llevo la dirección de este programa. Bueno, primero también le mandamos un saludito a Nicolás, nuestro compañero de Catarsis, que en este momento no puede estar con nosotros, pero que muy pronto estará. Y así a mí un feliz día. Sí a mí un feliz día. Si nos estás escuchando. Espero que nos estés escuchando. Bueno, vamos a unas notas de tecnología. La tecnología al alcance de usted. Aquí, en Catarsis, la explosión de tus sentidos. Y bien, vamos con nuestras noticias de tecnología. Y bueno, la primera noticia trata de un grupo de mexicanos del Instituto Técnico de Monterrey que crean un superárbol que purifica como lo harían 400 árboles. Se trata de un sistema de torres que almacenan microalgas sumergidas en 500 litros de agua. Increíble. Increíble. Y yo no sé ustedes qué opinan, pero sería muy bueno para las cuestiones medioambientales que estamos viviendo en este momento, pero sería como ya no necesitamos tantos, ¿no? Sería como algo contraproducente, creo yo. ¿Cuál es la otra? Tenemos más. Y bueno, la otra noticia es sobre una nueva marca de celulares de origen chino llamada Xiaomi. Es la nueva marca de celular que está haciendo un éxito en el lejano oriente. El modelo se trata del Redmi Note Pro un teléfono que destaca por su cámara de 48 megapíxeles, cuerpo de cristal y 128 gigabytes de memoria. Y entre otras funciones, en unos meses, en los próximos meses, estrenará en Latinoamérica por un precio de solo 600 mil pesos. Increíble. Increíble. Xiaomi la está rompiendo en el mercado de tecnológico. eso te iba a decir. Trae como cosas nuevas. Por ejemplo, bueno, yo siento que la tecnología está avanzando mucho en el sentido de que no sabemos qué va a sacar mañana. O sea, pueden que saquen los celulares, pero pues ya hay diferentes robots, ya hay drones que tienen otras funciones. Sobre todo en el lejano oriente. Exacto. Pero esa es la cosa. No hay idea. Se llegan aquí. Pero están llegando un poco tarde. Tarde, que no es tan contraproducente porque de alguna manera si trajeran todo y una vez apenas lo lanzan a este momento, quizás nosotros no estaríamos tan preparados o quizás no todos estaríamos al acceso de aquellos drones. Y seguramente por eso no llega porque la gente dice como no están preparados para esto, pero bueno, increíble. También quería hacer aquí una anotación y es que hoy es el día del contador público unicentralista, así que felicidades a todos los contadores públicos de nuestra universidad. Bueno, y como última noticia, bueno, la famosa corporación de videojuegos Konami de origen japonés cumple 50 años en este 2019 y para conmemorar y va a ser una recopilación de los arcades más famosos. Recordemos que esta franquicia, bueno, esta empresa de videojuegos es famosa por sacar juegos como Silent Hill, Metal Gear Solid y bueno, pues, en mi opinión, que esta franquicia pues, me gusta mucho, yo he jugado a estos videojuegos y pues 50 años ya es bastante tiempo. Yo no juego videojuegos, o sea, yo soy súper mala, o sea, no sé por qué si no tengo ese amor o esa paciencia por las cosas de videojuegos y todo eso y ustedes. No, yo tampoco, la verdad, no soy muy aficionada a los videojuegos, siento que soy como amotra en ese sentido, no sé, no soy buena en eso. Son chéveres, exactamente por eso mismo, cuando tú eres así como todo tu percito, te diviertes más jugando y disfrutando el juego. Bueno, pues, tengo que intentar a ver qué tal, nos va. Llega a este momento, después de hablar de la tecnología, a Catarsis, llega Her con Best Part, así que vamos con esta canción, ya regresamos con más aquí en Catarsis, la explosión de tus sentidos. Bueno, estábamos escuchando de fondo la canción de Her Best Part, bueno, volviendo un poco al tema del día, vamos a hablar sobre qué es Wattpad, qué son estas aplicaciones que fomentan la lectura y pues, ¿cuáles más aparte hay de Wattpad? Bueno, Wattpad es una comunidad para lectores y escritores por vía web o, bien así, desde una aplicación, pues, los usuarios pueden publicar diferentes artículos, relatos, poemas, cuentos y novelas de todo tipo de género y, pues, esto incluye obras de autores desconocidos y desconocidos y el 50% de la demanda procede de Estados Unidos y el otro 50% pues, procede del resto del mundo. Mira que hay una cantidad de personas en el mundo en habla hispana que leen estos, que leen en esta página muchísimas personas son de Venezuela, Colombia, Argentina, España, Chile, Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Bolivia y Uruguay. También hay parte de Australia que no tenía conocimiento sobre esto pero, pues, que es una innovación llegar a los otros idiomas desde una aplicación que se creó en el año 2006. ¿Alguno de ustedes ha leído algún libro en Wattpad o se ha curiosiado por entrar a Wattpad? Al principio traté pero, pues, en lo personal no me enganchó mucho. Entonces... Hay muchos temas en los que tú puedes incursionar, o sea, hay temas, digamos, de libros que a ti te gustan, más históricos, más dramáticos, románticos, pero hay muchas historias que realmente sí son un poquito... Fuertes. Sí. Yo... Depende de los gustos de cada quien. Yo entré a Wattpad en el año 2014. Yo conozco muchísimas personas que la persona que nos ayudó en la entrevista es amiga, colega mía y tú creas aparte de leer, generas vínculos con personas que no conoces, que conoces por medios virtuales. Entonces comienzas a generar amistades que tú dices como ve, la conocí por medio de una aplicación, la conocí por medio de un grupo en Facebook y esto genera una red, una red de gente que tiene los mismos gustos pero que son compañeros o son amigos. Sí, por eso uno entra y ve temas que para uno pues realmente son como nada que ver, no le interesan pero hay gente o hay grupos grandes que realmente sí se van por esa línea y realmente apoyan este tipo de temáticas. Y bueno, también sabemos que en Estados Unidos y Canadá como nos lo dijo nuestra invitada hace unos premios, unos pequeños concursos que se llaman los premios Watties o Watties como se pronuncie y esos concursos están abiertos a cualquier persona y bueno, sería increíble que acá en Latinoamérica hubieran concursos de esta talla para que los escritores desconocidos tengan voz. Además que no solo se puede ir hacia el lado de los concursos sino también esa forma en que esto se comercializa. Digamos, podríamos hablar del libro After que tuvo una saga súper genial porque la rompió en Wattpad yo creo que hizo un gran trabajo la escritora y llegar al punto de que este año se estrene la película. Exacto, yo creo muchas de las personas que estamos esperando bueno, yo no la estoy esperando la verdad, muchas de las personas que están esperando esta película son las personas que lo leyeron desde que era un fanfic. Era una creación desde un cantante de One Direction hacia una chica común y corriente y después se comenzó a volver algo tan viral que se hizo en físico y pues este físico generó una cantidad de demanda. ¿Creen que de pronto en algún momento estas plataformas empezando desde Wattpad puedan digamos llegar a superar lo que son los libros en físico? O sea que hayan personas que digamos por el hecho de no poder acceder a un libro en físico se metan a Wattpad y allí le dan todo lo que quieran y sigan sacas como por ejemplo esta que acaban de mencionar. Pues precisamente fue porque no me engancho cuando entré a la plataforma porque yo prefiero un libro en físico me siento más más cómodo. Hay libros en los que tú bueno yo digo que cuando tú entras a Wattpad hay libros de dos tipos los que son escritos bien hechos o sea los que tienen una buena trama buenos personajes buenos y la escritora es excelente y también hay libros en los que tú dices como bueno le falta un poquito de trama el contexto no lo siento de pronto un poco de la ortografía y pues esto también afecta muchísimo lo que tú dices es cierto un libro físico nunca va a ser mejor que un libro virtual nunca nunca vas a poder comparar algo que puedes tocar algo que puedes oler algo que puedes sentir a un celular que pues que uno se daña los ojos ahí exactamente entonces puede que no lo supere a los libros normales considero pero pues puede llegar a un nivel similar puede llegar a un nivel similar porque pues hay tanta cantidad de personas que escriben que aman escribir que pues hay posibilidades además que dentro de la misma plataforma se crea competencia entonces esa competencia hace que los escritores se pongan como más las pilas para escribir bien de atraer más personas de buscar qué tramas digamos como nuestra invitada decía quiero que me lean los adolescentes quiero llegarles a ellos creo que no sé formar vínculos de manera en que haya una relación no sólo de mí para ustedes sino pues sea direccional pero aparte de Wattpad hay otras plataformas cuéntenos de qué tratan digamos encontramos una muy parecida que es la competencia directa de Wattpad se llama Sweek es muy similar lo único que cambia es como la imagen pero digamos que hay también no sólo plataformas sino como redes sociales aplicaciones digamos la primera red social que también es de habla hispana se llama me gusta escribir que se basa en relaciones en las que tú creas como tú decías al comienzo tú creas amigos en medio de estos grupos tenemos otra que se llama Storybox perdón que se basa en los votos entonces tú votas de acuerdo a si te gustó una historia y si esta historia entre más votos tiene de alguna manera tiene más alcance y pues más como fondo o gusto de ellas eso es algo que me parece muy interesante precisamente de estas plataformas y es como el contacto de la interacción que tienen con los lectores porque ellos mismos te pueden ir diciendo que les gusta que no votar digamos seguir por la línea en que ellos les guste o sea tú puedes tener ahí las reacciones inmediatamente de lo que ellos buscan y seguir escribiendo para llamarnos su atención para engancharlos más totalmente es una ventaja que también tienen estas plataformas otra de las aplicaciones que encontramos se llama Comaful que las historias se basan prácticamente en imágenes entonces ya no sólo texto quizás como en las anteriores plataformas sino también encontramos imágenes como novelas gráficas cómics ese tipo de cosas que también pueden atraer a las personas que quizás no les guste leer pero sí les guste bastante el tema animado de imágenes y pues terminaría con una última plataforma se llama Club de la Resistencia y ella no sólo ofrece escritos textos tú escribes yo leo sino también ofrece talleres entonces eso es como un agregado y un plus que también están creando estas plataformas interesante esa no la conocía y llegamos a la sección de deportes imagínense que el director técnico de la selección de Brasil Adenor Leonardo Bashi Tite convoca a Vinicius Junior para amistosos preparatorios de la Copa América el joven delantero del equipo merengue señalando que cuenta con cerca de 26 partidos en un club como el Real Madrid y eso es considerable para un atleta con el desempeño que se le ha visto a pesar del poco tiempo consiguió afirmarse y evolucionar en España sin embargo asegura que aún falta afinar su técnica como demostró en el pasado clásico español un buen partido pero con fallas en el remate complicado complicado porque la prensa en sí lo criticó demasiado fuerte y le decía Vinucius Junior o sea era como degradarlo totalmente complicado esa parte para el joven jugador Vinicius ha tenido un avance grande en su carrera o sea en la llegada al Real Madrid ha sido uno de los mejores jugadores del equipo además que es muy joven 18 años este jugador y ha sido uno de los que ha sacado la cara por el equipo en los últimos partidos lo único es que bueno digamos lo criticas mucho por la falta de gol que es digamos el gran problema pero pues me parece una buena noticia que lo convocen a la selección pero merece el español Rafael Nadal ubicado segundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales fue vencido en el ATP 500 de Acapulco 2019 por el joven australiano Nick Kirchios Sead Malchi ¿qué? perdón ubicado en el puesto 72 él dice que no es un mal chico pero le falta respeto al público al rival y a él mismo dice Nadal tras el partido disputado en el 27 de febrero señalando que perdió por sus propias fallas pero su contrincante parecía haberlo distraído un poco con sus controversias ¿hayan escuchado algo de este problema? no me parece interesantísimo saber porque necesitamos nuevos referentes internacionales en cuanto al tenis cuando hablamos sobre tenis necesitamos nuevos referentes ya Murray que tiene como 37 y sigue siendo como la máxima figura y nadie surge entonces el escándalo puede ser bueno me parece y para finalizar a pocos días de terminar el tour de los Emiratos Árabes Unidos durante la quinta etapa un recorrido de 181 kilómetros se clasificó líder en el italiano Elia Viviani dejando al colombiano Fernando Gaviria de segundo ambos a duelo y en empate hasta que luego de 4 horas 49 minutos y 59 segundos se definió por algunos centímetros el ganador de la etapa el tour va encabezado por el eslovenio Primoz Roglic el español Alejandro Valverde y el francés David Guautu Bueno todos nuestros buenos deseos para los colombianos que nos representan en el ciclismo como Valverde como Superman así que estaremos muy pendientes a la ampliación de estas noticias en los próximos días por ahora los dejamos con más música ¿qué quieren escuchar? No sé lo que tú quieras pero también recuerda en nuestras redes sociales pueden participar en nuestro Instagram Sintopía Raya El Piso Radio use en Facebook por ACN y también pueden seguir utilizar el hashtag Sintopía Raya y el hashtag Distancia Cero pueden ahí comunicarse con nosotros que quieren escuchar que quieren hablar en este programa que quieren saber de nosotros también Perfecto como me gusta The 1975 vamos con Summer Walker esto es Gears Need Love y bien esta canción que acabamos de escuchar es del artista Ger en conjunto con el artista canadiense Daniel Cesar perdón perdón me estoy equivocando me estoy equivocando bueno esta canción se llama Summer Walker se llama Summer Walker y con el famoso rapero canadiense Drake ese sencillo fue publicado apenas el 27 de febrero y ya cuenta con casi un millón de visitas por el momento vamos con unas notas de salud Catarsis es explosión es sentido es salud bueno y aquí una noticia que nos puede interesar a todos porque es acerca del uso de los audífonos y es que la Organización Mundial de la Salud advirtió que más de mil millones de personas entre los 12 y 35 años están en riesgo de sufrir pérdida de audición precisamente por escuchar música a muy altos niveles con audífonos el próximo domingo que es 3 de marzo se celebrará el Día Mundial de la Audición en donde la OMS busca concientizar a las personas sobre el uso moderado de estos implementos entonces la recomendación es para bajarle un poco el uso de estos audífonos que pueden dañar nuestra salud bueno otra noticia que también es muy interesante es acerca del Alzheimer porque en los últimos días se han realizado investigaciones que demuestran que algunas fracturas de cadera en adultos mayores que pues al parecer son muy comunes pueden tener relación con esta enfermedad y es que algunos científicos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos revelaron que algunos trastornos cerebrales propios de esta enfermedad pueden llevar a caídas con fracturas de cadera a pesar de que no es 100% confirmado pues si se recomienda que los pacientes se hagan pruebas o se sometan a monitoreos después de la intervención quirúrgica para saber si tienen algún signo o problema mental o cognoscitivo que los pueda afectar y bueno esto es una noticia no muy buena para Colombia y es que el día de ayer salió el ranking de los países más saludables y pues Colombia no apareció por ningún lado y la verdad el país que está punteando esta tabla es España las variables que se utilizaron para calificar a estos países fueron estado de salud de las personas esperanza de vida acceso a agua potable y atención médica en los países latinoamericanos fue Cuba el que estuvo allí en el puesto 30 y pues Colombia acaba de decir que para que esto mejore debe cambiar un poco su sistema de salud totalmente si necesitamos una o sea por favor ponganles cuidado nos estamos muriendo es algo así los datos lo demuestran y pues bueno la solución creo que no es cortar árboles aquí una posición un poco aquí sesgada pero creo que no es esa la solución así que es la invitación a estar muy pendientes del sistema de salud y de todos nuestros problemas de salud por ahora vamos con una canción de Jack and Jack esto es No One Compares To You espero que les guste se las traje con mucho amor Bueno ya llegamos a la finalización de este programa pues la pasamos muy bien recuerde que hablamos sobre las plataformas que fomentan la lectura en este caso Wattpad y estuvimos con una escritora de Wattpad Benifer un fundo bueno recuerden nuestras redes sociales en Sintopía Raya el piso radio UC en Facebook por ACN y también en Instagram como la agencia central de noticias pueden utilizar el hashtag Sintopía Radio y el hashtag distancia cero estuvimos bajo la dirección del profesor Sergio Jiménez y recuerden que hay repetición a las 6 de la tarde esto es todo por Catarsis nos oímos dentro de 8 días y los dejamos con Justin Bieber nuestro cumpleañero del día esto que se llama Beauty and the Beat muchas gracias hasta luego chao gracias a todos hasta luego radio distancia cero Catarsis la explosión de tus sentidos de tus sentidos